Música Tras el acuerdo con el gobierno del estado para reiniciar la mesa de diálogo que permita solucionar sus peticiones en contra de la reforma educativa y la dotación de 1.240 plazas automáticas, estudiantes de las ocho normales de Michoacán iniciaron la entrega de 64 unidades motrices que mantenían en su poder en la comunidad de Turícuaro, municipio de Nahuatzen. Los vehículos, entre los que se encuentran decenas de autobuses de diversas líneas, tráileres y camionetas de empresas comerciales y hasta uno de los conocidos como Madrina con 11 unidades nuevas a bordo, fueron secuestradas por los estudiantes de forma paulatina desde finales de abril cuando circulaban por carreteras del estado como medida de presión para las autoridades. El jueves que pasó hace 15 días, nos los retuvieron, veníamos en un recorrido por Aranza y por ahí nos quitaron los vehículos. ¿Cómo fue? ¿Qué les dijeron? No, pues nada más que para meter presión para la nueva reforma que ellos pedían los estudiantes de la normal. Y nos trajeron hasta la comunidad de Turícuaro y aquí ya nos dejaron y ya como pudimos nos regresamos. Todas las unidades, entre ellas también varios vehículos del gobierno del estado, fueron llevados a la comunidad de Turícuaro donde les fue saqueado parte del producto que transportaban y el combustible. La noche del viernes, luego de varios intentos de negociación, finalmente accedieron a entregar las unidades por lo que durante toda la noche de este día y mañana del sábado, los choferes de los vehículos retenidos, acompañados con mecánicos y representantes de sus empresas, llegaron a recogerlos. Las pérdidas para las empresas son incalculables, debido al tiempo que estuvieron paradas varias unidades sufrieron daños y los productos que transportaron se echaron a perder. Son 15 días sin trabajo algunos y ya como nos entregan los vehículos, sí, sí, generamos pérdidas como de algunos, como de algunos 30 mil pesos, 50 mil. La noche del jueves, los normalistas entregaron a cinco de los siete policías estatales que habían retenido luego de 12 días de mantenerlos privados de su libertad también en Turícuaro. Tres de ellos requirieron atención médica al ser liberados por problemas de desnutrición y deshidratación. Con información de Sandra Sainz, informa, Guasar TV.